bueno mis padres acaban de marchar unos amigos que han estado aquí viendo unas pelis y uno de ellos pues me ha regalado este vagón de la marca electrotren y su referencia es 5222k que es coche primera segunda clase es de de renfe lo pone a b guión 5021 que lo enseño ahí mejor pues como veis pues viene una caja de metraquilato aquí atrás también es de la marca en esa escala 181 87 h 0 para circular o coleccionar y luego pues eso que que no he probado para menores de cinco años está fabricado en españa por el extra 3 no luego lo he sacado en esta caja de metraquilato bueno la caja pues como veis pues ya 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 es vieja no es no son de las que viene así de color azul y así viene así sin más en esta caja bueno aquí aquí viene está el vagón y viene aquí pues los enganches de anilla y aquí los topes los bogies que se dice así creo aquí es otro gancho de anilla y lópez eso pues como que porque por ahí se y pone renfe hemos pongo que el 50 91 17 supongo que será la matrícula y nada pues están no sé de qué épocas era este agua bueno si eso me lo ponéis por los por los comentarios y luego pues lo que es la la forma del techo y pues aquí viene un pequeño manual también como veis y bueno pues eso todos los números se los voy a decir bueno ah creo que dice que vamos a para abrir el techo no que escogerá así y moverlo para para allá ese es el 1 luego el será luego el 2 o sea hacer así y tirar para arriba y luego viene pues los el pegado de las calcamonías las placas de los los fútbol a poner aquí que es de la época 4 pues si se verá bueno ahí lo dejo y bueno pues pone que es es corta la figura con anilla de pinzas sumerge la sumerge sumerge la durante 2 segundos en agua tibia y se que la espere unos 20 segundos hasta que la película se desliza usando las pinzas coloque las calcamonías en su posición y ese el papel y su portar con las pinzas ajusta la posición de la película y absorbe el exceso de agua con un bañil fino y deja secar y se desea pero en proteger las calcamonías con un barril transparente y se tiene algo bueno supongo que no aquí vienen todas las todas las pelatinas bueno de momento no no se va a poner pero bueno pues este es el el vagón bueno y si os ha gustado este vídeo sobre este vagón de Renfe ya sabéis de activar un like que lo veáis suscribiros en mi canal activa la campanita para que tu youtube te notifique cada vez que subo un vídeo y nos vemos en el siguiente aguuu o o o o o